... Vamos a continuar el programa contando con la presencia a esta hora de la noche en los estudios de la televisión de Utrera... ...del ya nuevo entrenador del primer equipo del Club Deportivo Utrera, Miguel Ángel Montoya, al que saludamos... ...buenas noches y enhorabuena por esa designación. Buenas noches Vicente y gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa designación, cuándo se enteró, cómo fue esa propuesta y por qué decidió aceptar. Pues la propuesta fue la semana pasada cuando Joaquín, el presidente, me comentó de la situación donde Agudo valoraba de echar un paso al lado y demás... ...y me lo propuso y no traté ni un segundo en aceptarlo. Bueno, yo creo que es una oportunidad bonita para mí y ya va tiempo luchando por ella y me parece estupendo lo que me llegué. Un reto muy importante, difícil y complicado partiendo de la situación donde se parte. Yo creo que más que un reto es una responsabilidad, es representar al equipo de mi pueblo, pero no creo que sea ningún mérito salir de ahí porque el equipo tiene mimbres y yo creo que nos queda muchísima temporada... ...y no creo que yo sea ningún héroe si sale de ahí eso. Bueno, aunque has estado entrenando al juvenil, has estado muy al tanto del primer equipo y has visto la mayoría, al menos todos los partidos que has podido, al menos en casa, ¿no? Pues la verdad es que los partidos de caza, salvo uno que me coincidió con mi equipo, lo he visto todo, incluso he visto algún partido de la categoría libremente que yo a verlo. Me gusta el fútbol, no sabía si me iba a llegar la oportunidad, pero lo que tenía claro es que si me llegaba me iba a llegar preparado. Y la verdad es que la categoría la conozco. Bueno, ¿qué medicina así, de momento, visto el tema desde fuera, crees que se le puede aplicar? Luego, otra cosa es lo que te encuentres dentro, desde dentro. Yo creo que lo más... la primera... la primer paso que tenemos que dar es que el equipo salga de ese estado de ánimo mejor que le dan los resultados negativos, que se vayan creyendo que esto solamente ha sido una mala racha y que se va a salir hacia adelante y a partir de ahí pues iremos engranando algunos movimientos, algunas variantes tácticas que yo creo que debemos de tomar, pero sobre todo lo primero, el primer día, es que el jugador se cree importante y se crea con los recursos suficientes para salir de donde estamos. Ahora mismo, con lo que hay, con la plantilla que hay, ¿cuál piensas que debe ser el sitio natural donde esté el equipo? Pues con esta misma plantilla, si se hubiera dado una serie de circunstancias durante la temporada, como que algunos partidos clave que le hayan ganado, otros no, hubieran tenido una dinámica positiva, pues este mismo equipo a lo mejor está entre la cabeza y no nos extrañamos. Con lo cual, si se está ahí es porque han hecho méritos para estar por ahí, lo que hay que es revertir la situación y hacer méritos para estar más arriba. ¿Y con la actual plantilla o haría falta algún refuerzo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que con la actual plantilla nos debe de bastar y sobrar para salir de ahí. Yo mi primer paso, el club en voz de Joaquín me deja totalmente libertad, mi primer paso es que entre los cabemos o los saquemos, yo creo desde fuera, creo que lo que hay dentro es positivo y bueno, voy a apostar por ello a muerte. El que quiera apostar por el club de Burtrera va a terminar conmigo, el que no vaya a apostar por el club de Burtrera, pues pegará un paso hacia el lado y entrarán nuevas caras. ¿Es una ventaja o una desventaja el hecho de conocer personalmente a la mayoría de los jugadores? Yo creo que es una ventaja, porque el que es verdad que conozco a la plantilla, la conozco a algunos más ansios compañeros míos en edades de juveniles y demás, pero en su mayoría la conozco a todos, yo creo que es una ventaja porque ellos saben cómo yo soy, ellos saben lo que me ha costado llegar aquí y entonces si alguna vez tengo que echármelo a la cara, ellos saben que lo estoy haciendo con mi buena intención y con mi fe de lo que me gusta, que es esto que es el fútbol y en concreto el club de Burtrera. ¿Por líneas cómo va el equipo? ¿Cómo lo definirías? Pues me parece un equipo compensado, en todos los puestos hay dos jugadores por puesto, me parece que ahora mismito es el mejor equipo que es el que tenemos y para mí tiene que ser el mejor que tenemos y le sacaremos todo el partido que le tenemos que sacar. ¿Va a haber sorpresa en cuanto a los posibles jugadores en el equipo titular? ¿Cómo lo veo? ¿Había algunos hombres que estaban un poquito rezagados ahí en el equipo? Caso de Gaspar y alguno más, ¿cómo va a partir el rumbo deportivo? Pues yo espero que este 2014, aunque empiece ahora, realmente cuando ya estamos en final de año, yo espero que este 2014 sea un libro blanco para la plantilla del club de Burtrera y que empecemos a escribirlo entre todos y evidentemente habrá gente que le ponga más ímpetu o que le haga más mérito para salir en las portadas del libro y habrá gente que saldrá en la cabecera, pero que partimos de cero. Partimos de cero y además, bueno, aprovechando ha venido esto un poquito bien porque ahora, bueno, entre las fiestas, pero bueno, hay una especie, para hacer un poquito de una mini pretemporada en estos días. Hombre, la palabra mini pretemporada no creo que se asemeje a lo que vamos a hacer, pero sí es verdad que nos da, aunque estén las fiestas por medio, nos dan tres semanas de imagen para irlos conociéndonos nosotros, viendo el modelo que nosotros queremos desarrollar y quiera o no, pues creo que vamos a llegar un poquito más aguchados colectivamente que si fuera de un día para otro. ¿Quién haya decidido qué personas te van a acompañar en el plantel técnico? Porque se hablaba de la dimisión de José Antonio Budo, pero bueno, había ahí también más abajo una serie de técnicos que estaban con el equipo. ¿Tiene algo decidido en este sentido? Sí, está totalmente decidido. Las personas que me acompañarán, ellos subirán conmigo desde juvenil, Manos Jesús González y Francis Rivas, subirán conmigo. También incorporo a David, que era el antiguo colaborador físico del año pasado y que ya trabajó conmigo en otra época, un chaval muy preparado y que creo que aportará. De los actuales se queda Jiménez como entrenador de portero y también se queda la Wandi como fisioterapeuta. El resto de los… evidentemente Piña como empleado del club también se queda como utillero. El resto pues he decidido yo en primera persona de que tenían que coger la puerta con aguda. Bueno, de todas formas, el próximo jueves creo que se va a presentar ya el plantel técnico al completo, ¿no? La idea es que así va a hacer. Desde el Club Médica quieren hacer una especie de rueda de prensa para anunciarlo públicamente a todos los medios y creo que sí. Pues habrá que esperar hasta el jueves para conocer esa composición definitiva ya del plantel técnico del Club Deportivo Utrera y los objetivos partiendo de la situación que se parte, ¿cuál debe ser? Con esa desventaja de estar en la última posición, ¿cuál sería un buen resultado a final de temporada? Un buen resultado a final de temporada. Yo la verdad, Vicente, yo por mi condición soy muy ambicioso, a mí me gusta el fútbol pero me gusta mucho más que el fútbol el competir. Yo ahora mismo tengo que ser claro y creo que el primer objetivo es ganar el primer partido y después ganar el siguiente y después ganar el siguiente. Querer meter no metas de quedar entre los cuatro primero, entre los cinco primeros, haré el mito, faltar el respeto a la aficionada. Con lo cual lo primero es ir partido a partido, sacar partido, sacar, sacar, sacar y cuando queden ocho jornadas de liga nos pararemos, pensaremos dónde estamos y a partir de ahí pues decimos, pues nuestro objetivo debe ser llegar a tal sitio. ¿Han recibido muchas felicitaciones y algún que otro pésame, entre comillas, por la de Sydney Field? Sí, hay, la verdad es que ha habido, ha sido montones de, si no he tenido cien menciones de atrayores de llamadas, otra vez de mensajes, eso me alegra porque veo que la gente, incluso gente que no conozco de nada, pues la gente está siguiendo al club y además me está apoyando. Hay gente que pésame no me dan pero sí me cereben la cara de miedo a ellos y yo la verdad es que no creo que me tenga que dar peces en absoluto, yo no creo que ande yo me vaya a meter ningún marrón, yo creo que es el momento ideal para entrar ahí, tanto por jugadores como por la implicación de ellos, por formación mía, yo creo que es el momento ideal. Sobre todo pensando quizás un poquito más en la próxima temporada que en esta misma, yo voy a pensar en el entrenamiento de hoy, en el de mañana, en el otro y ya después Dios dirá. Bueno, hoy dentro de muy poquitos minutos va a tener esa primera charla con los jugadores en el vestuario, ¿qué le va a decir, qué le va a pedir y qué le va a ofrecer? Pues nada, yo le voy a ofrecer entusiasmo, honestidad, mucho trabajo, intentar estar en todo lo que se pueda estar de mi manera y por parte de ello, ¿por qué le voy a pedir? Le voy a pedir que sean comprometidos, que sepan dónde están, lo que están defendiendo, que están defendiendo al club deportivo uterra con todo lo que conlleva y que a partir de ahí sean honestos en el trabajo y después cuando la clasificación no nos permita, porque seamos felices, porque hay que ser felices jugando a foro. Bueno, por cierto, el equipo juvenil que llevabas hasta ahora va a ser tu hermano quien se haga cargo, ¿cómo va a quedar el equipo juvenil? El equipo juvenil va a hacer que era mi hermano como técnico y Marín, eran gente que ha estado conmigo estos dos años cuerpo a cuerpo todo el tiempo y se quedan ellos dos, más José, que también estaba José Lito, que también estaba como he metido en mi engranado en mi cuerpo técnico y además incorporan a Miguel Ángel Valverde, futbolista que ha sido, ha sido futbolista siempre de mi quinta, delantero y mi hermano ha hablado con él y creo que va a hacer una buena incorporación tanto como por razones técnicas como humanitarias, porque es un buen chaval. El equipo va a seguir peleando por el ascenso ese, aunque está un poquito complicado, ¿no? Yo creo que sí, el equipo lleva una línea muy buena y de que salgamos yo, González y Francis no lo van a notar, sino que se lleva una dinámica muy buena, el equipo está muy asentado, los que se quedan en el barco están muy preparados y los chavales son súper implicados, eso va a rodar como la seda. ¿Y algún jugador del juvenil podría dar el salto de aquí a final de temporada? Pues nivel tienen los chavales, lo que hay que ver es que primero que sea el momento adecuado donde entra Bello, que realmente exista la demanda en el primer equipo de ciertos futbolistas, subir por subir y engañarme a engañar al chico o engañar al pueblo por recibir a subidas juveniles, creo que sería un atraso. Hay que valorar y a partir de que valoremos, si uno de los juveniles pide espazos, pues habrá que darse. Bueno, por cierto, ¿has pedido algo en concreto y en especial a la Junta Directiva, al presidente, para aceptar el cargo, la designación? No, no he pedido nada en especial. Joaquín sabía que conmigo lo tenía muy fácil porque llevo mucho tiempo peleando por ello y que estaba loco porque me llegara esta oportunidad y no he pedido absolutamente nada. Bueno, pues no te vamos a entretener mucho más porque tienes una jornada maratoniana hoy de reuniones a varias bandas, tienes que ir a los vestuarios a hablar con los jugadores, tienes que hacer muchas cosas porque el tiempo apremia la situación que está el equipo. Una última cuestión, aprovechando las cámaras de la televisión de Utrera, ¿cuál es el primer mensaje que se le puede dar a todos esos aficionados que a diario van a los partidos, nos siguen a través de la televisión? ¿Qué mensaje se le puede dar a los seguidores del Club Deportivo Utrera? Pues nada, ya que me estás dejando dirigirme a los aficionados, lo primero es por la fecha que estamos, vamos a felicitarle al aficionado la feliz fiesta y después decirle al aficionado que tenga totalmente claro de que el equipo se va a dejar la piel, que el equipo va a salir de la situación tan complicada que está ahora y que yo el primero nos comprometemos a que el hecho de que vayan los domingos al campo no sea una cuestión de rutina, sino que sea una cuestión de deseos. Muy bien, pues Miguel Ángel Montoya, no te entretenemos más, muchas gracias por haber tenido la amabilidad, la diferencia de estar aquí en los estudios de la televisión de Utrera el primer día prácticamente como entrenador del primer equipo y desearte mucha suerte que sin duda lo va a tener como está sucediendo con el equipo juvenil y se podrá ganar o no un partido, pero el equipo está ahí arriba en esa zona y pelea y lucha todos los domingos y sin duda va a brindar, a hacer brindar a la afición mucha tarde y medio día de alegría en el estadio municipal San Juan Bosco. Muchas gracias, suerte y enhorabuena. A usted, gracias.